Y rolos que no te vean. Habéis metido 8 salchichas. 8 salchichas que habéis metido en el bolsa. Por cierto, Ana, hay que ver que está haciendo la rosa, pero ¿qué ha faltado? No, no, no. Es que está hecho un salto, así que están de aquí, y es que nos va buscando. ¿Qué ha faltado? Tira, 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 tira. ¿Quién tiene repelente? ¿Para humanos tienes? ¡Viva!